Muy buenos días, doctor Luis Felipe Aranzales y la solicitud al Consejo de Ibagué por la inequidad para empresas preexistentes en los beneficios tributarios del Acuerdo 005 del 2021. Muy buenos días, un saludo a la audiencia. En efecto, el día de ayer erradicamos una solicitud ante el Consejo Municipal para modificar el Acuerdo 005 de 2021 con el fin de que se propicie un escenario de equidad a las empresas preexistentes. No puede ser que un acuerdo que plantea beneficios termine generando una inequidad, una discriminación entre las empresas nuevas y las empresas existentes, haciéndole además una reflexión al Consejo Municipal y precisamente la reflexión es que esas empresas preexistentes son las que vienen luchando en tiempos de pandemia, son las que vienen tratando de sostenerse, pero son las que menos favorecidas se ven en este momento. El Consejo Municipal tiene ahora la posibilidad de aplicar un real, una real exención o un real apoyo a los empresarios ibaguereños y eso fue lo que le solicitamos bajo los principios de equidad e igualdad. ¿Por qué lo hizo al Consejo y no a la Alcaldía Municipal? El Consejo es quien tiene la facultad de modificar los acuerdos. La Alcaldía Municipal en este caso simplemente presentó el proyecto para estudio del Consejo y es el Consejo quien determina la imposición de estos impuestos o las exenciones o beneficios tributarios que pueda determinar. Son ellos quienes tienen la competencia. La Alcaldía es apenas un promotor de aquellos acuerdos que quiera sacar, pero finalmente decide el Consejo Municipal. Y si el Consejo no hace nada con esta inequidad, ¿qué va a pasar? Ahí viene el segundo punto. Por ahora estamos acudiendo a una vía respetuosa, directa, para que lo puedan hacer y puedan la comunidad ver el ejercicio de los concejales, que no es más precisamente que este, defender a sus ciudadanos. En caso de que no ocurra, aproximadamente vamos a tener un lapso de un mes para ver qué respuesta, de un mes calendario, para ver qué respuesta el Consejo Municipal nos ofrece. Y caso contrario, radicaremos entonces acciones de nulidad contra este acuerdo para poder demostrar en un escenario judicial que se han violado los derechos fundamentales a la igualdad, el principio de equidad fiscal o de equidad tributaria que tienen que llevar implícito todas estas exenciones tributarias o beneficios tributarios. Recapitulemos en un minuto por qué las empresas preexistentes, sobre todo las pequeñas, no fueron medidas con el mismo rasero que las empresas nuevas que lleguen a Ibagué. Muy bien, Juan Pablo. En este punto, digamos que para recordar, tenemos que generar unos beneficios tributarios para no pagar ICA y tableros en relación con los impuestos que se generan en Ibagué. Hay un beneficio inicial para las empresas nuevas y es que toda empresa nueva que se registre desde el año pasado en adelante va a tener unos beneficios y esos beneficios es que en algunos casos incluso tiene una exención hasta del 100% dependiendo de cuántos trabajadores. Por ejemplo, las empresas nuevas, microempresas, desde dos trabajadores en adelante ya le aplican las exenciones. Sin embargo, se creó un capítulo para las empresas preexistentes también para que no pagaran esos impuestos de ICA o los impuestos de tableros que se generan en el municipio. Pero las empresas preexistentes le cambiaron la condición y le dijeron para que se considere microempresa, tiene que tener unos ingresos hasta de 150 millones. Y de ahí en adelante empezó a establecer la microempresa, se considera de ingresos brutos anuales de 250 millones. La gran empresa la consideran de 450 millones en adelante y precisamente cuando hacemos ese símil en relación con los impuestos, con la calificación empresarial que tiene el decreto nacional, pues están sustancialmente apartados, empezando que las empresas grandes para el nivel nacional y para el decreto nacional las están catalogando desde 60 mil millones en adelante. Entonces, es una tarifa desproporcionada que no tiene otra opinión diferente a que el Consejo Municipal de Ibagué estableció unas tarifas muy bajas para establecer los ingresos con el fin de poder llevar a todas las empresas a unas exigencias más altas. Pues en el caso de grandes empresas, que son las que superan los 450 millones anuales, esto es un valor inferior a 40 millones mensuales de ingresos brutos, les tienen que contratar mínimo 20 personas para poder acceder al beneficio. De lo contrario, no podrán acceder al beneficio. Entonces, se torna una medida de beneficio prácticamente imposible de cumplir para pequeños empresarios.